Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar A los tigres y jirafas, y a mil animales más Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano Allí están los chimpancés, que despiertan muy temprano Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante Si el león se ve tristón, quiero saber la razón Y te comen los flamencos, camarones, su alimento Y si también vienes tú, al zoológico de ZOO Este día será increíble, super hiperjabulite Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante El ZOO de ZOO Hola Lila, feliz cumpleaños Eres una niña muy especial Gracias a ti y a ZOO, hoy estoy aquí En este invernadero mágico, lleno de plantas increíbles Y para expresar mi cariño Aquí va un gran abrazo de Teodoro Mi bonsai de naranjo Él me enseña que cada cumpleaños es un nuevo florecer ¡Felicidades! ¡Corte! ¡Ay, estupendo! A Lila le va a encantar este homenaje Rayos, tengo que irme Hoy voy a cenar en la casa de mi tía Mañana seguimos, ¿está bien? Claro, perfecto, porque falta mi felicitación y la del señor helado Está bien, entonces vámonos ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿No vienes? ¡Ay, ya voy! Es que según las reglas que tengo El horario del bonsai es justamente ahora Está bien, bueno, yo me voy ¡Besos, Zelo! ¡Besos! Ah, la fuente se secó ¡Adiós, plantitas! ¡Hasta mañana, bonsai! Buenos días, mis queridas ¡Buen día, Salia! ¡Buen día, Amaranto! ¡Buen día, Lirio! ¡Buen día, Hiedra! ¡Buen día, Boa! ¡Buenos días, Velo de Novia! ¡Buenos días, Costilla de Adán! ¡Buenos días, Cactus Candelabro! ¡Buenos días, bonsai Teodoro! ¿Teodoro? ¡No! No entiendo Estaba verde y saludable ayer mismo ¿No será que le diste mucha agua? ¿O tal vez poca agua? No Debo haber hecho alguna cosa mal ¡Ya sé! ¡Ay, ayer olvidé cantar su canción de cuna favorita! ¡Ay, no! Solo pudo haber sido eso ¿Canción de cuna de un bonsai? Sí Decía así Duerme, duerme, bonsai lindo Nada te sucederá Hoy quédate tranquilo Que yo te cuidaré Ya no se la podré cantar porque No la cuidé bien ¡Hola, chicos! Acabo de llegar para animar el zoo El día de ayer fue sensacionible La energía de la gente El público cantando también Los versos de Totoniquiño Los cuatro vientos ¡Ah! ¡Guau! ¿Qué está pasando, chicos? El bonsai de Elo murió ¡Rayos! ¿No hay nada que se pueda hacer para salvar al bonsai? ¿Como un masaje cardíaco, por ejemplo? Creo que ahora la única manera Es intentar plantarlo en otro lugar Junto con una planta amiga que lo ayude a recuperarse Estupenda idea, Eloisa Cuenta conmigo, te voy a ayudar Malú, Nuno, gracias por el apoyo Rayos, está muy mal, ¿verdad? Es muy extraño Elo cuida muy bien sus plantas Ninguna muere Hay alguna cosa en esta historia Y donde hay misterio Está Malú para investigar ¡Hola, Lila! Mira esto Como el señor Higuero está de viaje El señor Helado y yo tuvimos que dividirnos el cuidado de las aves Y mira quién está aquí Mingú, el flamenco Ay, mira, está lindo y saludable Y te desea un maravilloso y feliz cumpleaños Kiko, deja de temblar Tengo que hacer pipí ¡Corte! Chicos, ¿qué está sucediendo? Es que Kiko, tomo mucho jugo de sandía con jengibre Entonces ve al baño Sí, no tardo Mientras tanto, vayan enseñando Sí, te veo en la cabaña Ay, 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 baño ¿Dónde estás? ¿Qué? Está muy lejos Voy a tener que hacer por aquí ¿Dónde está mi privacidad? ¿Dónde está mi privacidad? ¿Sabías que uno de los secretos de un pomar saludable son las plantas compañeras? Si las plantas juntas, una ayuda a otra a desarrollarse ¡Guau! Las plantas se ayudan Sensacionible Voy a plantear a Teodoro junto con ese guayabo que planté la semana pasada Ay, olvidé el agua Mira Puedes usar mi botella Querido guayabo Por favor, sé gentil con Teodoro Y ayúdalo a recuperarse, ¿está bien? Ojalá que funcione Pero, ¿cómo dejé que esto pasara? Oye, ¿tú? Espera Tú no eres culpable de nada Mira, creo que necesitas relajarte un poco Ya sé ¿Qué tal si componemos una nueva canción de cuna para Teodoro? Cuando esté bien, te va a escuchar Ah, pero no sé si estoy inspirada ahora Está bien, entonces yo hago la canción Voy a hablar sobre las plantas, comenzando por el guayabo Guayaba, guayabera Que te gusta ayudar Ya dame de tus frutos que yo te ayudo a cantar ¿Y bien? ¿Qué te pareció? Más o menos Más o menos, rayos Esto parecía un gran hit Pero hay tantas cosas que puedes decir sobre el guayabo Que es un angioesperma Que tiene pH de cultivo entre 5.5 y 6 con una reproducción cruzada Guau No entendí nada de lo que dijiste, pero me parece increíble Tengo que ayudarte con esa canción Malú, ¿no crees que haya sido un hongo el que mató al bonsai? ¿O alguna plaga? Aquí dice que todas estas cosas perjudican mucho a las plantas No En esta rama no hay vestigios ni de hongo Ni de pulgones Ni de orugas Y nosotros vimos que el bonsai estaba verde ayer Lo único que sé a que haya sucedido fue ayer Para hoy ¿Pero qué puede perjudicar tanto así de un día para otro? No sé Y es por eso que vamos a hacer el análisis químico de la rama Dentro de 15 minutos Tendremos el resultado ¡Quedó estupendo! Déjame ver ¿Qué tal? ¡Guau! Parece que soy 10 años más joven ¿Por qué Kiko no regresa con la cámara? ¡Regresé, chicos! ¡Ya podemos filmar! Por fin llegas ¡Qué pipí tan tardada! ¿Sí? Ay, no te preocupes que la voy a poner en el tripié y comenzamos a grabar al señor helado Pero... ¡Oh! ¡Qué gracioso! Siguió grabando todo el tiempo que estuviste afuera ¿Estuvo grabando? ¿Por qué? Tía Mimi, ¿lo borramos? No, no es necesario Después lo borro No vamos a perder tiempo ¿Estás preparado, señor helado? Vamos a ver Grabando Lila, querida Nunca voy a olvidar el día En que te invitaron a estudiar en Japón Estábamos tan orgullosos de ti Porque ibas a realizar ese sueño Hasta te pedí que me trajeras Una foto de una tortuga de Carey Es decir, no es cualquier tortuga de Carey Es la linda y maravillosa tortuga de Carey Corte Kiko, ¿estás bien? Estoy estupendo ¡Ahí! ¡Una pata de vaca! ¿Vaca? ¿Yo solo veo un árbol? No Es del género Bauginia Y se le conoce como pata de vaca Por la forma de sus hojas Mira esto ¡Mira eso! ¡Una huella! A ese arbolito le encanta el sol pleno Le gustan los suelos profundos, permeables y fértiles Para profundizar sus raíces Y poder alcanzar hasta ocho metros de altura ¡Guau! ¿Sabes que eso me da una estupenda idea Para nuestra estrofa de nuestra canción? Mira Pata de vaca es imponente, grande Y le gusta el sol caliente Con sus raíces ella va a suelo profundo Descubrir las plantas es descubrir el mundo ¡Ay! ¡Quedó linda! Ven conmigo que hay mucho más ¡Gracias! 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 Llegó la hora ¡Lo sabía! El bonsai fue envenenado ¿Pero cómo es que alguien iba a querer envenenar un bonsai? ¿Y cómo? ¿Crees que alguien entró aquí en la madrugada? Le pedí al señor helado que revisara las cámaras de seguridad Dijo que el invernadero estuvo vacío toda la noche después de que nos fuimos Entonces la última persona en tocar el bonsai... ¡Fuelo! Cuando fue a regarlo antes de salir Entonces el veneno vino de la manguera Alguien tuvo que haber cerrado el registro para que tuviera que usar la manguera Precisamente preciso, mi querido Nuno Pero ¿dónde viene esa manguera? Vamos a investigar Violeta, palmera, orquídea, limonero Promelia, capuchina, geranio y laurel Las plantas merecen ser cuidadas con amor Todas las plantas, sea fruta, hoja o flor ¡Ay! ¡Quedó linda! Misión cumplida Quedó un poco más animada que la canción de Cuna Pero creo que a Teodoro le va a gustar mucho Gracias Eric, en serio Este paseo musical fue muy divertido Oye ¿Qué? Por el ángulo del sol, ya son las 10 Es hora de regar mis plantas, ¡vamos! Lila, por último te quería desear todo lo mejor Que continúes brillando mucho en todas partes del mundo Un beso enorme del señor helado a tu corazón ¡Guau! ¡Quedó estupendo! Ahora solo falta editarlo y poner música bonita de fondo Vamos a ver todas las imágenes grabadas aquí ¡No! ¿Por qué no? Porque, porque faltó filmar a las avestruces Y deja yo las filmo mientras ustedes se quedan descansando y regreso en 5 minutos Está bien, está bien, nos hace falta, creo que es una buena idea Está bien Tómate a Mimi ¿Qué? ¿Qué cosa? Oye, ¿qué clase de manguera es esta que no se acaba nunca? ¡Mira! ¡Viene de ahí! Entonces desde esta ya ve que sale el agua contaminada Ven, ayúdame a cerrarla Miren uno Otra moneda más Espera, voy al invernadero por una herramienta Listo, estas son las últimas Elo, Eric, ¿qué hicieron? Solo vinimos a regar todas las plantas, Nuno Nuno, Malú, ven al invernadero rápido Tenemos un gran problema Cambio y fuera ¡Ay, mis plantitas! Todas envenenadas Envenenadas por el secuestrador de manchas Con el mismo veneno que mató a tu bonsai Eso quiere decir que en poco tiempo todas ellas van a estar secas como el bonsai Uf, finalmente Logramos quitar la caja de veneno Mira, y descubrimos por qué la fuente del invernadero no funcionaba El secuestrador de manchas cerró el registro Listo, aquí está Ahora tenemos agua limpia de nuevo Entonces, el bonsai no se enfermó por mi culpa No, hermanita Yo lo supe desde el principio Siempre fuiste muy cuidadosa con las plantitas Quédate tranquila Ahora tenemos que salvar a las plantas No podemos dejar que muera ninguna ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Las plantas absorben el agua envenenada por las raíces Nuestra misión es sacar a las plantas de las macetas Lavar las raíces con agua limpia Y cambiar toda la tierra por tierra nueva Rápido, antes de que absorban el veneno Sí, vamos Vamos Listo, aquí parece seguro Videovergonzoso es la hora de que al fin desaparezcas Sabía que estabas escondiendo alguna cosa ¿Qué estás haciendo? Nada, solo estoy viendo cómo graba en cámara lenta La tarjeta de memoria es diferente Sí, tía Mimila cambió antes de grabar la frase del señor helado La otra memoria está en la cabaña ¿Qué? Y mientras Kiko filma las avestruces Vamos a ver las primeras imágenes ¡No! Nadie puede ver lo que está grabado en esa tarjeta de memoria Kiko, ¿qué está sucediendo? Kiko, mejor cuéntale sobre lo que grabaste Y que no quieres que nadie vea Yo, 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 hice pipí en el árbol No, no pude esperar Y terminé grabando todo con la cámara sin querer Los momentos más vergonzosos de mi vida están en esa tarjeta Ajá, lo sabía Kiko hizo pipí en el árbol La, 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 la... ¡Tete! Kiko, ¿por qué no lo dijiste antes? Ese no es motivo para sentir vergüenza Es verdad, no hay por qué Todo mundo ha pasado por eso en la vida Si lo hubieras dicho, te hubiéramos dado la cámara para borrarlo Es que tenía miedo de que se burlaran como Tete ¿Qué estás haciendo? Ay, Kiko, eres tan tonto La cámara no te filmó haciendo pipí en el árbol ¿Qué? ¡Uf! Tete, ¿ves? Te lo dije Estoy muy orgulloso de ser tu amigo, Lila Eres mi científica favorita Te extraño Un beso y feliz cumpleaños Muchas gracias, chicos Son lo máximo No veo la hora de regresar al zoo y compartir un pastel con ustedes Ah, Elo Nos enteramos de lo que le pasó al bonsai y lo de las plantas también ¿Cómo están ahora? Ay, Lila Después de la tarea con este grupo increíble Mis plantas quedaron bastante lindas Mi bonsai Teodoro se recuperó al lado del guayabo Ahora va a crecer fuerte y saludable Sí, las plantas ayudan a otras y a nosotros también Ahora, ¿quieren oír el superhit botánico que juntos compusimos hoy? A las plantas y semillas me ayudas a cuidar Por las raíces vamos a compartirlos Nutrientes y mucha alegría Si una plaga te asusta Puedes contar conmigo Ya tenemos el abrigo En la fiesta del pomón Cuida de mí Y yo cuidaré de ti Juntos haremos el jardín de hacer Cuida de mí Cuida de mí Y yo cuidaré de ti Juntos haremos el jardín de hacer Juntos haremos el jardín de hacer Violeta, palmera, orquídea, limonero, bromelia, capuchina, geranio y laurel Las plantas merecen cuidarse Las plantas merecen cuidarse con mucho amor Todas las plantas Sean fruta, hoja o flor Cuida de mí Cuida de mí Y yo cuidaré de ti Juntos haremos el jardín de hacer Cuida de mí Y yo cuidaré de ti Juntos haremos el jardín de hacer Y juntos haremos el jardín de hacer